¿Qué es eso? Sí, voy, yo voy a tirar la basura, ¿me dice aburrido? Sí, vale. Ya tiramos, viene a tirar la basura, vamos a tirar la basura. No, 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 no. ¿Te ves frío? Yo sí. Ya vamos a tirar la basura. Vamos a tirar la basura. Vamos a entrar. Es difícil, creo. Sí, la verdad es que sí. No, corre, cae, ahí, ahí, ahí. Corre. Corre, corre. Corre. Chicos, ¿habéis visto los dos hombres que había ahí tan extraños? Sí, es súper extraños. Estaban enmacharados. Es súper extraños, o sea, esto fue la... Yo no, vamos, yo te digo la verdad, vamos, hemos tenido suerte de haber entrado a la casa. Sí, no, qué pasaría. Ahí... Eran dos, ¿no? Sí, dos. Eran dos. Eran dos. Yo me has hecho a muchísimos, nos asomamos. Qué miedo, yo no me asomé a asomar, a ver si nos... A ver si vamos a ver. ¿Qué haces tú, David? Voy yo, voy yo. ¿Qué? Hay que mover las drones, ¿no? Tenía que irme a ver si estaban en Marquejado. Es que un vida mío no, es que fuera para mí. Tenía a pasar montaña. Míralo, ahí hecha. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ustras! ¡Ustras! Están ahí, ¿eh? Están ahí. Quieren entrar, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Mira, mira, por ahí no van a entrar. Yo no sé qué hacemos. ¿Qué hacemos, amiguitos? ¿Por ahí no van a entrar? ¿Está la puerta cerrada? Sí. ¡Asegúrate! Quieren entrar, ¿eh? Quieren entrar, ¿eh? Por ahí no van a entrar. ¿Por ahí no van a entrar? Por ahí no van a entrar, mira. Son raros, ¿eh? Quieren entrar. 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 Quieren entrar, ¿no? ¿Por ahí no van habría que logroa? Quieren entrar. Cog lại entrar. Adiván, ¿verdad? Quieren tirar. Quieren entrar. Quieren entrar. No está, no está, ¿eh? No, no está, creo que van a dar la vuelta, ¿eh? La ventana que está abierta Corre, corre ¡Entra! Se viene ahí, corre ¡Corre! 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 ¡No! 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 No puedo creer, amiguito, de lo que está pasando! ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que nos está pasando, chiquillos? Mira, mira Amiguitos nos quieren robar, amiguitos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Es que no sé qué hacer Yo no sé lo que hacen, de verdad Es que yo no sé en qué momento han aparecido aquí Esto es raro, esto nunca nos ha pasado Chicos, es muy raro, eh La verdad es que estamos azuchados, yo no sé lo que hacer La verdad, mira, quieren entrar ¿Para qué quieren entrar? A ver si parten el cristal o algo ¿Bajamos eso? Vamos a salir No lo veas, no lo veas, mira ¡Ayuda! Baja, 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 baja ¡Dale, dale, dale! ¡No puedo creerlo! ¡Ahora hay una habitación y salas a la ventana abiertas! ¡Ahora hay una habitación y salas a la ventana abiertas! ¡Y la tetraza está abierta! ¡Está abierta, ni la tetraza! ¡Está abierta! ¡Compadre, padeñá! No se puede entrar, padeñáme en otro sitio Vamos a ir a un lado, a ver si hay otro hueco por ahí Vamos a ir a ir a un lado Espérate, vamos a mirar por aquí, ven. ¿Aquí hay? Ahí. No. Esto para mí se lo... Vamos a mirar por aquí el lado. Por aquí. Sí. Vamos a mirar por aquí. ¡Pare! Hay una ventana abierta, ven. Estamos llegando por esa ventana. Sí, se ven las luces. Y se parece que está abierta. Está así, ¿no? ¿Está abierta atrás? ¿Dónde está acá? Está abierta, mujer. Pero... Con vista. Normalmente no empiezan. ¡Corre! 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 ¡son ahora es un tibia! ¡Corre! 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 A partir de la persiana, esto es de este agua. Yo no sé lo que hace. Aquí. Abre la puerta. Abre la puerta. Escucha. Abre la ventana. Escucha. ¿Qué quieres de nosotros? Abre la ventana. ¿Para? Abre la ventana, dice. ¿Y para qué? ¿Para qué ha venido de aquí? ¿Para qué? ¿Para qué ha venido de aquí, no? ¿Me quieres llevar a una niña? ¿Es que me va a ti, Manuela? No fuera coño, me estoy pidiendo por aquí. ¿Me quieres llevar a ti, eh? Sí, más o menos me va a llevar. Te va a llevar, esto lo lleva a la policía, ¿vale? Echalo nomás, esto lo lleva a la policía. ¿Qué me quiere llevar a mí? Pues cojón, me va a dar que le abrirlos, eh. ¿Qué me quiere llevar a mí? ¿Para qué me quiere llevar? ¿Para qué me quiere llevar? Dame. Hay que coger un móvil ya más o algo, eh. ¿Quieren entrar, eh? ¿Y para qué me quieren llevar? No lo entiendo. Vamos a asegurarnos de las ventanas. Chico, si está toda la ventana, venid. Es que eso puede, es que tiramos la basura. Esa ventana, menos más, que la tenemos cerrada, chicos, ¿vale? Lo que me ha dejado, lo que me ha dejado para Norica es que me quieren llevar a mí, pero la verdad es que no sé por qué. ¿Qué me quieres llevar a mí? Pues dímelo a mí, esto va a haber que llamar a la policía, porque es que al final van a entrar, bueno, tenemos cámaras, tenemos... ¿Van a entrar y me van a llevar a mí? está todo cerrado yo creo que está todo cerrado está todo cerrado increíble y no se escucharon ni ruidos ni nada ni nadie ya no la versión en la del cuarto llevamos una hora dando vueltas así que se me ha ocurrido una idea salimos a ver yo a mí me da miedo pero vamos a salir porque si no nos vamos a estar seguro vamos a salir y vamos a mirar vamos a mirar yo a ver cómo está yo la verdad tengo miedo vamos a mirar yo la verdad que tengo miedo vamos a mirar muchísimo miedo yo no sabía aquí no se ve nada es por si acaso cojo la chanta por fuera con la calle no sé vamos por detrás esto va a caer en el seguro y si no vale vamos a ir tomando venga vamos a ir tomando por aquí esto es valladísimo pero lo que acaba de tomar tened cuidado por si lo vemos salimos corriendo otra vez porque son dos son dos muy extraños somos tres contra dos claro pero ellos son grandes ellos son grandes el chillo solo y este es pequeño a mí también me va a asustar la muñeca chico vení para acá vení para acá vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir y nos metemos ya para adentro ¿vale? vamos a ir aquí no hay nadie se habrán ido ya porque no han podido entrar claro se habrán aburrido no han podido entrar chicos y se han tenido que porque si no íbamos a llamar a la policía o bueno espero no vuelvan nunca más son dos extraños con pasamontañas eso es muy raro es muy raro todo la verdad bueno es muy raro vamos a ir vamos a ir vamos a ir bueno chicos ese ha sido el vídeo de hoy la verdad que nos hemos afechado un montón y vamos a ir a tirar la basura increíble hemos hecho que no hubiéramos tirado la basura yo no lo voy a ver tirado la tiramos toda la noche pero es que ha hecho ha salido de los coches un raro ¿verdad? es que es muy raro bueno lo que me ha impactado es que no nos esperaba mucho menos mal que no han podido entrar y que me querían llevar a mí y la verdad es que no sé por qué me quieren llevar ni qué razón ni nada la verdad es que no lo han conseguido vale chicos hemos estado aquí una hora esperando y zarnidos vale así que vamos a despedir el vídeo si os ha gustado este vídeo a nosotros no mucho no mucho dale mucho like compartir y dale mucho like y comentar y como siempre decimos hasta el próximo vídeo vídeo chao ¿la тебеIR Song? ¿la ventaja? ¿la ventaja? ¿la ventaja? y o la ventaja ¿há? en una ventaja es hú? Gracias por ver el video.